La falta de apoyo de los organismos estatales hacia el sector agrícola hace de que gran parte de la producción que se lleva de forma artesanal no sea valorada y los emprendimientos no tengan el impulso debido para su sustentación. Pese a que ellos los productores de fresas y operadores turísticos en el sector de Chuchilán se van encadenando obligados por la pandemia y poner en el mercado nuevos productos. En la temporada de invierno se tienen problemas de enfermedades, de plagas de enfermedades. Eso es algo que uno todavía no se ha podido controlar porque a veces la circunstancia económica no nos permite a nosotros dar un buen manejo y el mercado es relativamente bajo para uno. El costo de producción de fresas si es elevado, en invierno hay que darle manejo y sobre todo requiere bastante materia orgánica. Entonces uno hay que incorporar la materia orgánica al suelo, hacer las camas, es un trabajo bastante extenso, cansado. Y las plantas nosotros las adquirimos de un ingeniero Fernández que nos ayuda también con las plantas desde Salcedo, el ingeniero nos trae la variedad desde Albiol. Nos dijo el ingeniero que esta variedad es chilena, entonces esta variedad es la que se adapta a este clima y los factores climáticos que existen. Entonces esto es lo que nos recomendó, entonces compramos para experimentar en el 2016, en mayo de 2016, se puso las primeras mil plantas justo ahí en este sector que se ve acá, se implementó por primera vez. Pero como no se tuvo una buena asistencia técnica, los ingenieros en ese entonces si venían, pero eran muy, bastante, o sea no venían con frecuencia. Entonces uno se hacía de manera simplemente se va a un agroquímico y decir, bueno necesito tal producto, tengo este cultivo. Y ellos recomiendan simplemente, pero no es lo mismo como llegar a la plantación y ver lo que en sí la planta necesita para uno incorporar eso y la planta tenga su potencial productivo. Podríamos decir que se ha ido depurando en este lapso de tiempo la técnica y se ha logrado sustentar esta producción. Básicamente, claro, obviamente a través de los días de trabajo uno se va adquiriendo experiencia, entonces ahí uno ya se va haciendo un pequeño estudio de qué mismo es lo que, qué micro y macro nutrientes necesita más la planta para poder uno tener un rendimiento de producción. Porque esa es la idea de un agricultor, incorporar algo al suelo, algún cultivo y obtener resultados buenos para poder tener ganancias de la inversión que se hace. Entonces en este caso nosotros ya con un poco más de experiencia en el cultivo, entonces hemos ido viendo las necesidades del cultivo, lo que en sí necesita para poder desarrollarse de una buena manera y tener frutos de buen tamaño, el sabor, el color. Entonces todo eso y sobre todo nosotros tratamos aquí más con productos orgánicos. Yo pienso que hoy en la actualidad está duro, la situación nos está golpeando duro a nivel mundial, no es solo nacional, entonces uno se trata de sobrevivir de alguna manera, entonces yo les pediría de que ellos nos brinden un apoyo técnico, no solo a la parte de, en todos los cultivos hablaría, para que se pueda desarrollarse, porque yo creo que la agricultura sí hay una salida, pero siempre hace falta los apoyos de las autoridades gubernamentales para uno poder subsistir de ello, porque en este caso ahora por la pandemia nosotros sacamos a la venta la producción, pero nos dice que el precio está bajo, entonces nos pagan un precio simbólico que casi solo la inversión cubre a veces, entonces no, no se puede uno, pero de todas maneras se trata de salir adelante. Yo quisiera que visiten, no sé, más que todo un incentivo, un apoyo técnico para uno poder tecnificar mejor, un apoyo, puede ser económico, financiando las entidades bancarias para uno poder, por ejemplo, en este caso nosotros con invernadero sería una mejor producción, en este caso como es la interferia, entonces uno no se puede aprovechar del todo porque los factores climáticos son bastante cambiantes. Andrea Garzón, estudiante de Ingeniería en Alimentos de la Universidad San Francisco, lidera una microempresa que recoge la producción de fresas de la zona para su procesamiento. La iniciativa de Yactamurucuna empieza desde hace un tiempo ya atrás, pero en esto de la pandemia hemos notado que es necesario que nuestro pueblo siga adelante, al igual que sus productos que son orgánicos y naturales, con esto queremos nosotros que nuestra comunidad salga adelante, económicamente y socialmente, para que también nos puedan conocer a nosotros. ¿Se apoya también a los pequeños productores de lo que significan los orgánicos frutilla, entre otras frutas en el sector? Sí, justamente con esto nosotros apoyamos a los pequeños emprendedores también y a los productores de nuestra comunidad, tanto de la uvilla, de la frutilla y la mayoría de nuestros productos son de sus huertos orgánicos. Nosotros hemos estado incentivando también a los pequeños jóvenes también de nuestra comunidad, por ejemplo, tengo primos que ya empiezan con sus emprendimientos y proyectos también, que a largo plazo pueden generar mayor sostenibilidad en nuestra comunidad. ¿Cuál es el mensaje a la juventud? Que no se den por vencido, que sin tener varios planes, bueno a mí me han enseñado mucho eso y mis profesores también me han enseñado que tengo que tener un objetivo claro y mis planes, entonces no estar esperanzada de que si no funciona mi plana, buscar otro plan y buscar más salidas, no estancar, yo pienso que ese es el principal mensaje para todos los jóvenes, que no se den por vencido, busquen salidas y no digan, ay es que ya no puedo, no, sino que continúen, sigan adelante. Es de aspirarse que el Ministerio de Agricultura y Ganadería despliegue su contingente con la finalidad de apoyar a la capacitación técnica tanto del cultivo como procesamiento de diferentes productos que en la actualidad lo desarrollan de forma empírica y con el impulso del amor a la tierra.